Mira, DJ B-Heaven de Portugal a tu casa Mi gente a bailar conmigo, dale Mami te quiero así, tu cuerpo en mi Siempre te sentir, ven a mi Suavecito, yo no te miento Vuelva a mi porque siempre serás tu Mami te quiero así, tu cuerpo en mi Siempre te sentir, ven a mi Suavecito, yo no te miento Vuelva a mi porque siempre serás tu Siempre serás tu Toca mexe, toca danza, fui fazer meu mundo parar Passa a frente devagar, passa atrás tu vas gustar Passas sin ver, eu sinto a olhar, mas sinto tu cheiro no ar Olha para atrás, tu te mira, hoje tu no vais Mano en la guitarra, tu forma me agrada Eres la ilusión que me quema el alma Suavecito, yo no te miento Vuelva a mi porque siempre serás tu Mami te quiero así, tu cuerpo en mi Siempre te sentir, ven a mi Suavecito, yo no te miento Vuelva a mi porque siempre serás tu Niña tu cuerpo, tu vela me deja loco Suavecito me encanta, yo me perco poco a poco Move it to the right, mano arriba Move it to the left, todo abajo Move it to the right, derecha niña Move it to the left, DJ Vivo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, oh, oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, oh, oh Toca a mexer, toca a dançar Vem fazer meu mundo parar Passa a frente devagar, passa atrás tu vas gustar Passas sem ver, eu sinto a olhar, mas sinto o teu cheiro no ar Olhe para atrás, estoy-te a mirar, hoy tú no vas a escapar Ven, ven, ven a mí, ven, ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí Dale, niña tu cuerpo, tu vela me deja loco, suavecito me encanta, yo me perco poco a poco Move it to the right, mano arriba, move it to the left, todo abajo Move it to the right, derecha niña, move it to the left, DJ Behebo Mame, te quiero así, tu cuerpo en mí, siempre te sentí Ven a mí, suavecito, yo no te miento, vuelva a mí porque siempre serás tú Mame, te quiero así, tu cuerpo en mí, siempre te sentí Ven a mí, suavecito, yo no te miento, vuelva a mí porque siempre serás tú Ven, ven, ven a mí Mira, DJ Behebo de Portugal a tu casa, mi gente a bailar comigo Dale